Música de nuestro amigo Franklin Polanco quien está haciendo el coro para nuestro programa para todo el mundo y también con su espacio que transmite los días sábados a través de esta programación de Global 80, un saludo muy especial a él y a todo su equipo de trabajo y gracias por hacernos este tema musical para nuestro programa que más adelante vamos a tenerlo aquí en nuestro programa, pero recordarle a ustedes que próximamente llevaré a todo el país, Miss y Mister Santo Domingo Fashion and Beauty 2023 el primer concurso de moda de belleza de nuestros candidatos y candidatas llevado desde Santo Domingo para todo el mundo y con cuatro grandes ganadores donde se llevarán más de 500 mil pesos en efectivos y premios de nuestros patrocinadores, más adelante tendremos detalles en las redes sociales para que usted comparta con nosotros y pueda comenzar a suscribirse para participar en este gran concurso que se llevará en las instalaciones de plazas central en nuestra ciudad capital. Ahora chica, ¿con qué continuamos? Desde el otro extremo. Oye, señores, definitivamente nosotros ahora vamos a tener que poner la cara seria porque de lo que queremos hablar es de la violencia del tránsito que se hace, se sigue ejerciendo todos los días, se sigue faltando el respeto a las normativas que tienen que ver con el tránsito y queremos hacer un llamado enérgico a las autoridades de Intran y de la DGC, sobre todo porque muchas veces vemos a los agentes de estas diferentes instituciones que controlan lo que tiene que ver con el tránsito en nuestro país, deteniendo a individuos porque no tienen su licencia al día o por cosas que en este momento no son significativas, podríamos utilizar la palabra, y es que los accidentes de tránsito que están ocurriendo de manera constantes no deben llegar ahí. La Intran está para ver que las patanas, que los camiones tengan en una partecita de su vehículo pegado el permiso que les autoriza transitar por las vías autorizadas, valga la redundancia, a transitar con estas cargas, señores. Vemos todos los días camiones y patanas, como se dice en buen dominicano, transitando por avenidas como la Gómez, como la 27, como el quinto centenario, que cabe destacar que recientemente hubo un accidente donde el carro, que hay una imagen que quiero que la producción luego de ese video me la ponga, terminó debajo de una patana, señores. Esto fue pasado viernes. Entonces, esto pasó, sí, Darishon. Y pasó en el quinto centenario, señores. No debe transitar por ahí una patana, un camión, porque es un elevado que se sube. Usted no debe transitar por ahí. Entonces, tenemos a la DGC y tenemos a Intran deteniendo a los motoristas por casco porque le falta la licencia. Señores, estos temas son más delicados, afectan a más ciudadanos. Y nosotros todos nos vemos envueltos en que somos, o sea, estamos arriesgándonos. También los motoristas, señores, ¿qué es lo que vamos a hacer para que los motoristas dejen de andar por las aceras, dejen de estar metiéndosele por todas, andan en contra de las vías? Se le meten a los vehículos que cuando uno quiere venir a hacer un giro, ya tiene un motorista ahí encima. ¿Cuándo es que la DGC y Intran van a controlar esta parte y van a dirigirse a lo que se tienen que dirigir, a hacerle cara a la situación? Sí estamos aquí para decirles cosas como son, porque cuando nosotros vemos que Intran, que la DGC están haciendo su trabajo, sobre todo en la DGC, que todas las mañanas hacen su trabajo de manera que uno se siente, sí, están trabajando, uno se siente satisfecho para poder desahogar, desentaponar este tránsito todas las mañanas. Nosotros saludamos esas medidas, pero tenemos que arremeter contra ustedes porque no puede ser que se sigan provocando estos accidentes de camiones fatales, accidentes, y que sigan andando por ciertas vías que no deben transitar estando ellos ahí y haciéndoselos desentendidos cuando los camiones y la patana le pasan por el lado. Así mismo, y en ese mismo tenor también, pues, antes de finalizar el programa, recordarle a la gente que las patanas no tienen que transitar por ese mercado, por esa área, pero después vamos a hablar. Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana. Despedimos el contenido del programa porque esto es Pa' todo el mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!